Sabiendo yo que tenía problemas con el oír, fui y hablé con la directora del programa de enfermería y hablé con ella y ella me dijo de una beca que tenían de mil dólares y eso ayudó para pagar por los aparatos que ahora uso yo para poder escuchar correctamente. Y eso en serio sí impactó mucho mi educación porque ahora ya pude oír y pude retener toda la información que me estaban enseñando.